Los miembros que conforman el noveno contingente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Íbano Finul y del tercer contingente de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, Minusta, recibieron el pabellón nacional de manos del señor Ministro de la Defensa Nacional, General de División, David Munguía Payés, con el firme compromiso de continuar con el desarrollo de las labores de operaciones de mantenimiento de paz. Y en nombre de todos los salvadoreños quiero desearles a nuestros contingentes un buen viaje, que pongan en alto el honor y el profesionalismo de los soldados salvadoreños, que Dios los bendiga en esta noble misión. Muchas gracias. El noveno contingente de la Misión Finul, al mando del Teniente Coronel Ángel Sergio Lima Muñoz, está conformado por 52 miembros, divididos en una sección de infantería, un equipo de zapadores y uno de sanidad, quienes próximamente partirán hacia España para recibir entrenamiento durante tres meses, dirigiéndose posteriormente a Líbano, en donde realizarán tareas de patrullajes a pie, patrullajes motorizados, servicios de guarnición, supervisión y establecimientos de puestos de observación, entre otros. El contingente de Finul es el más numeroso que mantiene a la fecha la Fuerza Armada de El Salvador en operaciones de paz. Naturalmente le vamos a dar la continuidad a todas las tareas que hemos mencionado, a fortalecer el trabajo que han hecho los contingentes anteriores y llevamos la misión de superar las metas que ellos han logrado y mantener la proyección institucional de nuestra Fuerza Armada y de nuestro país en la comunidad internacional. Alegre porque voy formando parte del noveno contingente hacia Líbano, en el cual pues vamos a nosotros a poner en alto primeramente pues el ejército, el profesionalismo de la Fuerza Armada. De igual forma, los 34 miembros del tercer contingente de Minusta, bajo el mando del Teniente Coronel Carlos Alberto Rodríguez Gómez, realizarán actividades de seguridad y patrullaje en la ciudad de Cabo Haitiano. Este contingente salvadoreño denominado SALCOM es parte integrante del batallón número 21 de la República de Chile. El trabajo de nosotros consiste en apoyar, en trabajar en conjunto con el batallón chileno y brindar todas las actividades de seguridad y de apoyo a la población civil también dentro de la República de Haití, especialmente en Cabo Haitiano. Para mí, como un soldado salvadoreño, es motivo de gran orgullo poder representar a mi país en una misión tan importante como es Minusta. En el marco de los compromisos que El Salvador adquiere en el contexto de la seguridad internacional, la Fuerza Armada colabora con organismos internacionales desarrollando operaciones de mantenimiento de paz en diferentes países a nivel mundial. ¡Gracias!